Chug, chug, ey, mamá huevos, babay. Damn, churro, churro. Vija, tú te tomas, mi chula, por hablar mucho. Tal vez si te callara ese tonto te lo hace rucho. Vivimos en guerra, como te lo dijo Bucci. Pregunta a Nueva York si en las 7 nos paran truchos. No te puedo dar cotorra pa' que tú te asfixies, por eso un gancho. Andamos con Romeo y no hablo de santo. Un bobote por tu bloque si me planto. No es de boca, lo que vivo, lo que canto. Que tú pensaste que le iba a doblar pa' tico. Olvídate las pistas, yo lo que rompo lo dico. Los cueros malos como tú lo dejo en visto. Viviendo el día a día pa' no caer en ese rito. Soy un golo casado, pero los cueros sojaditos. Eso no es nada, mi mujer rapa mujeres. Por los dos vamos a rapar. Tengo una vuelta con el mopri que tengo que coronar. Pregúntale a mi contable cuánto es que se va a gustar. Soy un golo casado, pero los cueros sojaditos. Eso no es nada, mi mujer rapa mujeres. Por los dos vamos a rapar. Tengo una vuelta con el mopri que tengo que coronar. Pregúntale a mi contable cuánto es que se va a gustar. Aquí todo el mundo tiene cuartos, eso no es la gran cosa. Viva mi vida ruling pa' no caer como rosa. Tú tienes tu marido y yo tengo mi esposa. Pero tú quieres que te deje y se te nota. Tatuaste mi nombre en una chapa pa' que quede de revista. Culo hecho, aquí le damos, pero prefiero flaquita. Junto aquí busca ese cuarto, puede hacer hasta motorista. Busca eso y coronamos, mamá huevo. Soy un golo casado, pero los cueros sojaditos. Eso no es nada, mi mujer rapa mujeres. Por los dos vamos a rapar. Tengo una vuelta con el mopri que tengo que coronar. Pregúntale a mi contable cuánto es que se va a gustar. Soy un golo casado, pero los cueros sojaditos. Eso no es nada, mi mujer rapa mujeres. Por los dos vamos a rapar. Tengo una vuelta con el mopri que tengo que coronar. Pregúntale a mi contable cuánto es que se va a gustar. Ey, chocas. Siete, siete, siete. Vamos a huevo de caballo. Ey. La maldita para el otro peor. Damn, stir me up. Dile jefe tuyo que sí me da. En toto la mujer delta, ve lo cojo. Yeah, yeah, yeah. Bip. Fium. ¡Eso es demasiado hard! ¡Demasiada hard!